Fuerza Deportiva Extreme es presentado gracias al auspicio de la Prefectura del Guayas. Hay niños que nos cogen por sorpresa. Hay niños que nos cogen preparados. Hay niños que esperamos con alegría. Hay niños que esperamos planificando. Hay niños que esperamos separados. Hay niños que esperamos más unidos que nunca. Por eso, estamos pilas con el niño y trabajamos en 11 cantones abriendo 22 frentes a lo largo de la provincia. En Guayas, estamos pilas con el niño. La Prefectura. Saludos cordiales amigos. Bienvenidos al espacio de todos los deportes. Fuerza Deportiva Extreme. Justamente estamos en este programa previo a la Navidad. Estamos viviendo un ambiente navideño en estos días. Y una felicitación para todos esos deportistas que recién fueron campeones nacionales de menores representando a la provincia del Guayas. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en los portales de noticias Ecuador en directo y Prensa América Deportes. Aquí empezamos. En el Coliseo de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, se desarrolló la segunda edición de la Copa L. Gilbert de Karate. Detalles con Gilda Miranda. Con la presencia de 200 deportistas de clubes, escuelas y academias de Guayas y Cotopaxi, se desarrolló la segunda edición de la Copa L. Gilbert de Karate 2, donde compitieron las categorías desde los 5 hasta los 17 años. Bueno, ha sido un éxito, verdaderamente los chicos se han pasado, han mostrado todo lo que ellos tienen, lo mejor que ellos poseen y lo más importante es que la temporada ha terminado de la mejor manera competitivamente y que los chicos han disfrutado de lo que es Cate y Cúmite durante todo este día de Copa L. Gilbert de Karate 2 2015, segunda edición. ¿Cuánto tiempo entrenó para esta pelea? Un mes. Un mes. La liga de Karate 2. La liga de Karate 2. La liga de Durán. ¿Qué tal estuvo la pelea? Bien. ¿Por qué? Me gustó. ¿Cuánto tiempo ya lleva practicando el Karate? Un mes. ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que ha aprendido de ese mes? Los bloqueos, las catas, los puños. Los Karatecas rivalizaron en los niveles principiante, intermedio y avanzado. Karen Calderón de la liga cantonal de Durán se destacó en Cúmite. Se me hizo un poco complicado porque la concante también es buena, pero gracias a Dios gané. Exactamente. ¿Qué técnica tal vez empleó? ¿Cómo hizo para ganar? Estuve entrenando de 1, 2 y patada. ¿Desde cuánto ya viene practicando el deporte? Yo practicaba desde 4, pero me cambié acá a Durán y entré ahorita a los 11 años. En la tabla general, la Aso Karate del Guayas se ubicó en primer lugar. En segundo puesto, la liga cantonal de Durán. Y tercero, el último samurái de la provincia de Cotopazzi. La pelea fue muy dura. Sí, en verdad, Guayas tiene unos concursantes bastante duros, pero hay que seguir entrenando para alcanzar lo que uno quiere. ¿Se lo hizo en Cúmite o en Cata? En combate. ¿En Cúmite? Sí. ¿Para qué me he dedicado esa medalla de oro? A toda mi familia y a mi sensei, que siempre nos ha demostrado que la disciplina es lo mejor que dentro de nosotros. Hasta ahorita estamos con cuatro medallas de oro, tres de plata y una de bronce. Todavía tenemos más competidores, todavía que falta. ¿Hasta el momento qué tal le ha parecido toda esta Copa de México? No, pues a mí siempre, no sé si ustedes pronto me han visto, yo siempre, todos los años yo vengo a estos campeonatos, ya que nos alza el nivel técnico de los chicos, ya que estamos nosotros trabajando para las federaciones, para que los chicos ingresen a la selección. Hay que destacar el apoyo de esta empresa privada al deporte nacional, en este caso, el Karate 2. El evento se desarrolló en la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Todos por Fuerza Deportiva Extreme a practicar Karate 2. La Asociación de Karate del Guaya los está esperando ahí en el Polideportivo Huancabique y algunas academias de aquí de la Ciudad de Guayaquil. ¡Fuerza Deportiva Extreme! La Coordinación Zonal 5 del Ministerio del Deporte inauguró el proyecto piloto Cerca del Deporte, lejos de las drogas, en el Parque Lineal de la Isla Trinitaria de Guayaquil. Cerca de 300 niños y adolescentes participan en el proyecto piloto Cerca del Deporte, lejos de las drogas, que lleva a cabo la Coordinación Zonal 5 del Ministerio del Deporte, cuya inauguración se realizó en el Parque Lineal de la Isla Trinitaria de Guayaquil. Los participantes incursionan en la modalidad 3x3 de baloncesto con experimentados seleccionados del Ecuador que a su vez trabajarán en prevención de consumo de drogas. Soy jugador de CKT, campeón nacional y bueno, para mí realmente ha sido una experiencia nueva, la verdad, primera vez compartir con la gente de acá, con los niños, realmente son el futuro y el presente del país y qué más, quitarlos de las drogas, del alcohol y que puedan practicar este hermoso deporte que es el baloncesto. Entre las autoridades presentes estuvieron Arturo Tello, Coordinador Zonal 5, José Arevalo, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, Héctor Hurtado, Presidente de la Federación Deportiva de los Ríos y Maximiliano Delgado, Representante del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El proyecto se ejecutará en las provincias de Guayas y Los Ríos hasta el 29 de febrero del 2016. Perfecto porque en esta parte de la isla Trinitaria muchos están en las drogas y es perfecto estar en la federación, amén, y es bueno. Y el proyecto que están haciendo sobre el basquetbol es para ayudarnos y salir de las drogas, para ayudarnos a todos, que podamos salir de eso que lo está destruyendo a todas las personas, para que seamos unos grandes deportistas en la vida. El 3x3 se practica en una cancha de 15 metros de ancho y 11 metros de largo, el equivalente a dividir la cancha del baloncesto normal en dos. Cada cancha tiene un aro y ambos equipos rotan entre ataque y defensa. Participan tres jugadores por equipo y pueden realizar un cambio. Además, el proyecto incluye entrega de implementación como camisetas, balones y señalética. Además, cuenta con coordinadores y supervisores. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Felicitaciones al Ministerio del Deporte por esta iniciativa de presentar este proyecto en beneficio de los niños que están siempre en los lugares más vulnerables y evitar de alguna manera que estos chicos caigan en el vicio de las drogas. Y ojalá sea réplica en todo el país, para que de alguna manera, de estos sectores, tengamos a los futuros campeones. Y por otro lado, la selección ecuatoriana de ajedrez regresó con 11 medallas y un histórico tercer lugar tras intervenir en el Festival Sudamericano de la Juventud que se desarrolló en Bolivia. Felices retornaron al país los deportistas que formaron parte de la selección ecuatoriana de ajedrez que consiguió 11 medallas y un histórico tercer lugar en el Festival Sudamericano de la Juventud que se desarrolló del 2 al 7 de diciembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En el Festival, Ecuador subió por primera vez al podio como país al ubicarse en tercer lugar de la tabla general y lograr el bronce. Súper orgulloso, más que nada. Bueno, primero, lo primerito que les tenía que decir es que muchas gracias al Comité Olímpico, muchas gracias a Augusto por todo el apoyo que nos dio, por la cobertura, por las facilidades. A veces, tú sabes que los requisitos que los deportistas tienen que cumplir, organizarlos, no es sencillo. La delegación logró viajar, logró viajar con todas las comodidades, los chicos jugaron tranquilos. En la modalidad clásica destacaron los triunfos de Cristian Barros, quien se impuso en la categoría absoluta sub-18 y Anaí Ortiz, campeona sudamericana sub-14, coronándose una ronda antes de que terminen las partidas. Pues la verdad el nivel estuvo muy alto por parte de los otros países, pero Ecuador también estuvo bien y pudimos enfrentarlos y así quedar tercer lugar a nivel grupo, oh, de todos, ya. Pues yo me siento muy orgullosa y muy realizada, la verdad, porque todo el esfuerzo que he hecho ha servido para ayudar a mi país. Bueno, el nivel estuvo bastante parejo, se diría, pero como ya había entrenado antes bastante tiempo, así que estuve bien preparado para el torneo y por eso lo gané. Bueno, como es un sudamericano, es importante hacer, quedar en alto el nombre del país en esos torneos porque se va avanzando a nivel sudamericano y es importante para la federación, para mí, para mi familia y para todos. Los otros medallistas fueron David Cárdenas y Nathalie Arias, ambos plata en las categorías sub-10 y sub-16 respectivamente, mientras que Breana Sitchos se llevó el bronce en la sub-18. El certamen fue organizado por la Confederación de Ajedrez de las Américas, en conjunto con la Federación Boliviana de la Disciplina. Ecuador participó con 44 deportistas ante las nueve delegaciones sudamericanas. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Hay niños que esperamos planificando, hay niños que esperamos separados, hay niños que esperamos más unidos que nunca. Por eso, estamos pilas con el niño y trabajamos en 11 cantones abriendo 22 frentes a lo largo de la provincia. En Guayas estamos pilas con el niño. La Prefectura. Seguimos en el espacio de todos los deportes. Les recuerdo seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas y por los portales de noticias Ecuador en directo y Prensa América Deportes. Un saludo cordial para todos los deportistas y dirigentes que siempre están pendientes de nuestro espacio. Más de 10 equipos participaron en el Campeonato Interclube Formativo de Taekwondo Guayas 2015. Veamos. La oportunidad para los deportistas que recién inician en esta práctica se les dio durante el Campeonato Interclubes Formativo Guayas 2015 de Taekwondo, donde demostraron lo aprendido durante los entrenamientos. Agustín Sánchez, del Club Caribe, recibió indicaciones mediante la pelea de parte de uno de sus entrenadores, quien a pesar de ser de su misma edad, cuenta con más experiencia en esta disciplina. Bien, un poco dura, porque era un adversario que casi tiene la misma potencia que mí. Los que nos estaban dando técnica ya han peleado demasiadas peleas y son cinturones mayores que nosotros. A pesar de que casi tienen su edad, porque son niños también. Sí, pero algunos han tenido más peleas. En el certamen participaron las categorías 10 y 11 años y desde los 12 hasta 14 años. Tiamar Rodas ganó su respectiva pelea. Ella representa al Club Náutico del Salado. Me pareció buena porque así voy aprendiendo más de las cosas que enseña el profesor. ¿Qué tal la rival? Ahí dura la pelea con ella, pero ahí fue. Nosotros entrenamos muy duro, a veces entrenamos los fines de semana, peleamos duro, ensayamos todas las cosas muy duras. Son las cosas muy fuertes que nos enseña. De este torneo surgen nuevos talentos del taekwondo. Para ello, el entrenador de la selección de guayas estuvo pendiente del desempeño de los deportistas, donde los mejores más adelante formarán parte de la albiceleste. Claro, sí, sí, llevo un listado con los posibles talentos y para darle un seguimiento a partir del próximo año, tanto de 10 y 11 años, que próximamente serían en dos años y en otro año serían ya formarían parte de la selección cadete. Y los de cadete que están compitiendo, pues de ahí también nos nutrimos y sacamos talento para reforzar la selección cadete provincial. Bien, me gustó. ¿Qué hizo como para ganar? Eh, desplazarme y patear. ¿Cuántos se prepararon para este torneo? Eh, muchos. ¿Qué hicieron? Y sí, entrenaron mucho y muy duro. Bien, es muy fuerte, pero igual yo le gané. Claro. ¿Cómo se preparó para este torneo? El profesor me ayudó a preparar. Primeramente el profesor me ayudó a patear a la cabeza porque yo no sabía. Esta pelea va dedicada para mis padres. Más de 10 clubes compitieron en el torneo que se desarrolló en el Polideportivo Huancadilca al sur de Guayaquil y fue organizado por la Asociación Provincial de Taekwondo. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. La capoeira es un arte marcial afro-brasileño donde se combina facetas de danza y acrobacias, así como expresión corporal. Para conocer un poco más de esta actividad, veamos el reportaje que nos ha preparado Gilda Miranda. Con el propósito de mostrar el proyecto de capoeira infantil que se desenvuelve en la isla trinitaria y el suburbio a través de la Asociación Comunitaria y el Arte, la Asociación Cultural Gueto Capoeira, presentó esta actividad en un evento del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la campaña Da Dignidad. Nosotros somos un grupo de artistas, terapeutas, compañeros como James, que creemos que el arte, que muchas cosas que están ligadas a este proceso, son importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes y sobre todo de las comunidades. En función a eso, nosotros desarrollamos varios servicios y varios proyectos que están relacionados básicamente a infancia, como para erradicar el trabajo infantil, la mendicidad, tratar la discapacidad, la educación y el desarrollo infantil. La capoeira tiene más de 400 años de historia, siendo este un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como expresión corporal, fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas, probablemente a principios del siglo XVI. Es conocido por sus rápidos y complejos movimientos que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran agilidad, en forma de patadas, pintas y derribos, entre otros. Bueno, el día de hoy estamos haciendo una muestra de capoeira hacia la comunidad, con el ánimo de darle un poco más de visibilidad a la capoeira y lo que se logra con la capoeira en el campo social, a través de un proyecto que se llama Camaradiñas, un proyecto que viene desde Brasil, nuestra sede principal en Salvador Bahía, que tiene aproximadamente 24 años. Y ese proyecto se ha extendido a diferentes países como Argentina, España, Colombia, ahorita está en Ecuador, nosotros aquí en Ecuador tenemos aproximadamente 12 años. Es un deporte que nos hace aprender más, tiene defensas, ataques y trabajar en equipo. Desde el 2004 se concentra en el país la Asociación Cultural Gueto, que convoca a todos los ecuatorianos a que sean parte de este arte que ha recorrido el mundo entero. La capoeira como estilo de lucha incorpora movimientos bajos y barridos, mientras que en el ámbito deportivo se hace más énfasis en las acrobacias y las demostraciones ritualizadas de habilidad. Se practica con música tradicional de Berimbau. Este deporte es con técnica como pelea, pero se esquivan y así va la técnica. ¿Desde cuándo estás practicando esto? Desde un año. Sí, nosotros trabajamos allá en algunos lugares, en horquillas, en pascuales. Ahorita estamos con un proyecto muy bueno, con un grupo grande de niños en el suburbio de Guayaquil y en Ilha Trinitaria. El MIES es la entidad que financia el proyecto de capoeira a través de la Asociación Comunitaria Ilarte. Yilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Gracias a la Fundación y a James Restrepo por el trabajo que están realizando en los sectores populares de Guayaquil con el ritmo de la capoeira. Por otro lado, el Club Deportivo Diana Quintana y la Federación Ecuatoriana de Natación organizan el sexto campeonato interclubes Diana Quintana Novoa y el cuarto campeonato nacional interclubes absoluto Luis Altíbar Elizalde, con la participación de varios clubes del país. Veamos. En el Club Deportivo Diana Quintana de la vía San Borondón se desarrolla hasta el sábado el campeonato interclubes y el torneo nacional de natación. En el certamen participan nadadores de las categorías infantil, juvenil y mayores, entre los que están deportistas de alto rendimiento como Tomás Peribonio, quien compite ya desde algún tiempo en Estados Unidos. Todo ha sido muy bien, llegué el lunes de Estados Unidos, estoy muy preparado para nadar, creo que va a ser un buen campeonato, para disfrutar un poco y nadar bien, esa es siempre la meta. Peribonio representó al país este año en los Juegos Panamericanos de Toronto, donde impuso algunos récords nacionales. Fue una muy buena experiencia, fue la experiencia más grande que yo he tenido nadando, fue un espectáculo, 5.000 o 6.000 personas cada día, fue increíble y agradezco a la Federación Ecuatoriana por ponerme en esa situación y nadar muy bien, yo creo que fue mitad de la Federación Ecuatoriana y mitad de mi esfuerzo. Tomás es un nadador joven, 19 años, que recién ha empezado a incursionar en las competencias representando el Ecuador, lo hizo ahora en los Juegos Panamericanos, tiene sus aspiraciones a hacerlo en los Juegos Olímpicos, esperamos que sea una buena contribución al grupo de nadadores ecuatorianos. También compite el azuayo Iván Enderica, quien toma el campeonato como parte de su preparación en busca del cupo a los Juegos Olímpicos Río 2016, pero en aguas abiertas. Sí, bueno, ahorita estamos aquí en el campeonato en la Copa Diana Quintana, este evento más que todo es de piscina, para mí servirá de preparación, ya que mi especialidad son las aguas abiertas, pero bueno, más que todo siempre hay que combinar un poco la piscina con las aguas abiertas, y bueno, más que todo tomarlo como una preparación. El deportista tiene muy buenas expectativas para llegar a sus segundas olimpiadas. Bueno, sí, la verdad ya entrenando muy fuerte, los entrenamientos muy exigentes, y bueno, el selectivo tenemos el 12 de junio en Portugal, y bueno, más que todo todavía tenemos unos seis meses más de preparación, pero para lo cual tiene que ser un trabajo muy arduo para tratar de clasificar por segunda ocasión. De lograr el cupo, Iván se uniría a Esteban Enderica Salgado, quien el miércoles se convirtió en el primer nadador ecuatoriano en poner marca A para Río 2016 en los 1.500 metros de estilo libre del Open de Brasil, torneo donde además impuso un récord sudamericano. Hay niños que nos cogen por sorpresa, hay niños que nos cogen preparados, hay niños que esperamos con alegría, hay niños que esperamos planificando, hay niños que esperamos separados, hay niños que esperamos más unidos que nunca. Por eso, estamos pilas con el niño y trabajamos en 11 cantones abriendo 22 frentes a lo largo de la provincia. En Guayas estamos pilas con el niño. La Prefectura. Gracias a nuestros amigos televidentes por acompañarnos semana a semana en el espacio de todos los deportes. Fuerza Deportiva Extreme. Les recuerdo a los fanáticos del tiro práctico que este fin de semana tendremos la Copa Navideña de este deporte. Para los tiradores, están cordialmente invitados a participar de la Copa Navideña de Tiro Práctico en el Club Riberas de Lago Vía a la Costa. Se realizó una exposición en la Casa de la Cultura. Monedas y estampillas de Walt Disney, hechas por AFODE, Asociación Filatélica Olímpica del Ecuador. En la sala Araceli Gilbert de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, se inauguró la exposición de sellos infantiles Walt Disney y algo más, organizado por la Asociación Filatélica Deportiva del Ecuador con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Sellos Olímpicos, billetes, postales, estampillas son parte de la muestra que está inspirada en los niños por la época navideña, según explicó Eduardo Álvarez, presidente de AFODE. Y ahí hay monedas, hay estampillas, hay memorabilia, todo lo que produce el marketing deportivo de Walt Disney. Y lo importante, los sellos olímpicos de Walt Disney también hay. El evento contó con la presencia de los alumnos de los Colegios de Bellas Artes y Réplica Aguirre Abad, quienes ofrecieron una emotiva exaltación a la filatelia. En sí, la filatelia es algo muy grande, pero hemos tratado de, por ejemplo, condensarlo en algo esencial, específicamente en lo que representa, que son la cultura, el deporte, entre muchas otras cosas más. En el acto, además, AFODE entregó una placa a la presidenta de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, Rosa Alvarado Roca, por los 70 años de la institución. La muestra estará abierta para el público en general hasta el 30 de diciembre. Sí, a los chicos, a los jóvenes que vengan y que empiecen a coleccionar desde ya, porque a veces pensamos que una colección es algo aburrido, pero no. El propósito de esta colección es tener una parte de nuestro país, o pueden ser estampillas sobre la flora, sobre la fauna, algo que nos guste. Entonces, para impulsar la filatelia aquí en el Ecuador, le hago una invitación a los chicos de que empiecen a coleccionar desde ya, y la Casa de la Cultura está abierta para ellos. Ahora es momento para presentarles una miscelánea, con varias actividades de nuestros deportistas. Por primera vez en la historia, Ecuador se adueñó del circuito latinoamericano de surf, luego de que Dominic Barona y Jonathan Zambrano alcanzaran los títulos femenino y masculino en la última fecha del certamen, que se celebró junto con los Juegos Panamericanos de Surfing en Punta Rocas, Perú. El gato chila quedó eliminado del evento en sus primeras etapas, pero se coronó por primera vez campeón del Open, tras acumular 8.845 puntos, 465 unidades más que su escolta, el peruano Sebastián Alarcón. Mimi terminó segunda del Open Damas, lo que fue suficiente para adjudicarse el título por tercera ocasión. En el Panamericano, Ecuador se ubicó tercero en la tabla general con una medalla de plata y dos de bronce. Ecuador alcanzó cuatro medallas de oro en el Campeonato Sudamericano Escolar de Tenis de Mesa, que se disputó en Asunción, Paraguay. Las primeras preseas llegaron por medio de Milena Plaza y Natalie Paredes en los eventos por equipo y dobles femenino. Las ecuatorianas se impusieron ante las venezolanas Naomi Valdonado y María Escobar. Luego Paredes sumó otra medalla dorada en dobles mixtos junto con Brian Escobar, luego de imponerse ante los chilenos Sebastián González y Valentina Ríos. En el último día de competencia, Plaza derrotó a la chilena Jerusalén Flores y capturó el cuarto oro para el país al coronarse campeón en individuales. La ecuatoriana María Delia Zambrano alcanzó el subtítulo del Campeonato Sudamericano de Badminton en Brasil tras caer en la final ante la peruana Daniela Macías, número 20 del ranking mundial junior. La deportista de 18 años se convirtió en la primera ecuatoriana en llegar a instancias finales de un sudamericano de la disciplina luego de superar a duras rivales brasileñas. Alumnos de la unidad educativa Monte Tabor visitaron las instalaciones del Museo Alberto Jarrín Jaramillo del COE y disfrutaron conociendo más acerca de los logros deportivos de nuestro país. En la visita los recibió Andrea Sotomayor, tesorera de la entidad. Los niños recibieron medallas como un recuerdo de parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Quiero agradecerle a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que justamente esta semana nos hizo un reconocimiento por la producción del programa número 450. Gracias a la FAXO, a su profesor, al licenciado Carlos García Neira y a las autoridades que nos tienen presente por la actividad que nosotros difundimos todos los fines de semana. Formato diferente en el que difundimos más de 60 deportes que se practican en el país. Deportes que algunos no lo difunden. Bien amigos televidentes, de esta manera estamos llegando a la parte final de su espacio Fuerza Deportiva Extreme. Los invitamos a seguirnos el próximo fin de semana por CN Plus. Canal 34 en Guayaquil y 35 en la capital de la república. Gracias. Buenos días. Hay niños que nos cogen por sorpresa. Hay niños que nos cogen preparados. Hay niños que esperamos con alegría. Hay niños que esperamos planificando. Hay niños que esperamos separados. Hay niños que esperamos más unidos que nunca. Por eso estamos pilas con el niño y trabajamos en 11 cantones abriendo 22 frentes a lo largo de la provincia. En Guayas estamos pilas con el niño. La prefectura. Fuerza Deportiva Extreme fue presentado gracias al auspicio de la Prefectura del Guayas.